... ... Pues estamos aquí con Nismacuesta, protoministra Novia, buenas noches. Muy buenas noches. En primer lugar, felicitarte por la nominación, desde luego, un buen trabajo el de la Novia y reconocido, ¿no? Sí, 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 la verdad es que estamos muy contentos, tenemos nueve nominaciones esta noche, o sea, que lo que ocurra, bienvenido sea, ya estamos aquí. Son nueve nominaciones, como bien has dicho, son muchas nominaciones y realmente es un elogio al equipo, ¿no? porque es una película que hay que recordar que costó un millón y medio de euros, pero parece que es una superproducción de lo bien hecha que está. Bueno, ha sido una película que ha costado mucho trabajo sacar adelante y que todos hemos puesto mucho amor y mucha pasión en esta película y parece que eso traspasa, la verdad. Tú en este caso llevas un año estupendo, ¿no?, con esta película, también las dibujando Pier del Trenco, que también se ha estrenado más o menos en 2015. ¿Cómo llevas este año tan estupendo de cine? Pues la verdad es que muy contenta y muy agradecida por todo lo que está pasando y, bueno, me siento una privilegiada y una afortunada, ¿no? Así que muy feliz, ¿qué te voy a decir? Me alegro mucho. ¿Qué proyecto tienes para 2016, Sisma? Se estrenó Julieta, la película de Almodóvar en abril y luego una película que rodó en Argentina que se llama Koblix con Ricardo Darín. Un saludo y un beso muy fuerte para Movies.